Nicolás Maduro no se ha quedado de brazos cruzados, es un buen pater familia, es una persona que es responsable con la clase trabajadora y por eso es que hemos venido desde la Asamblea Nacional dándole el piso jurídico que durante cinco años de la anterior Asamblea Nacional no se hizo absolutamente ninguna ley en beneficio de esos trabajadores, no se hizo ninguna ley en beneficio de esos nuevos emprendimientos, no se hizo una ley en beneficio del sector productivo del país, cosa que estamos haciendo nosotros, que lo arrancó el presidente Nicolás Maduro y que nosotros lo estamos desarrollando a través del marco legislativo, una de esas leyes que precisamente busca motorizar la economía nacional es esta ley de los nuevos emprendimientos porque es una realidad en el país, Seir y usted que me está sintonizando y me está viendo, sabe que en Venezuela la gente se ha reinventado con estos nuevos emprendimientos para poder desarrollar, bien sea repostería, bien sea comida, bien sea textil, con productos de alta calidad, con marcas que son venezolanas y que no tienen nada que envidiarle a ninguna marca de otro país del mundo y son hechos en Venezuela y por eso es que el gobierno lo ha apalancado y nosotros con estas leyes lo venimos apalancando. ¿Qué hace falta mucho por hacer? Yo soy, y lo digo responsablemente, Jesús Santander, que yo considero que en lo que me corresponde a mí adicionalmente, que es la subcomisión de educación universitaria, pero la Comisión Macro de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, que en Venezuela los mejores pagados tienen que ser los educadores de todas las ramas de la educación, deben tener un salario que les garantice a ellos la seguridad porque son los que nos están formando, los que nos formaron y los que siguen formando estas nuevas generaciones y los médicos. Los médicos y no solamente los médicos, las enfermeras, los enfermeros, el personal que elabora en los hospitales, el personal de médicos en Venezuela son los que deberían estar mejor pagados. En primer lugar, yo diría responsablemente de Jesús Santander, los educadores. Y en segundo lugar, y no muy lejano, los médicos. Y en tercer lugar, los policías, o sea, los organismos de seguridad. Es una posición personalísima, que yo le he venido exponiendo, pero pienso que eso es lo que nosotros debemos apalancar. El gobierno, te repito, en este presupuesto que se presentó, que presentó la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, que engloba el 77%, que es importante reflejarlo, de la inversión del presupuesto en el área social, y precisamente busca la reivindicación de los trabajadores, no solamente a través del presupuesto aprobado para los empleados o trabajadores públicos, sino también a través de la bonificación del sistema patria, que es una compensación, precisamente, que ha venido aplicando el gobierno del presidente Nicolás Maduro para las víctimas de la guerra económica, que es todo el pueblo venezolano. Hay que reconocer, Seir y Usuarios y Usuarias, que ha impactado la guerra económica, pero el gobierno ha salido adelante, y hoy observamos con la presentación del presupuesto que hizo la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, unas políticas acertadas que ha aplicado el gobierno en materia económica. Venimos prácticamente del subsuelo, y el país ha comenzado a crecer con bloqueo, con medidas coercitivas unilaterales, pero el país ha comenzado a crecer porque ha crecido junto con todo el pueblo venezolano. Yo se lo hablaba al Conde del Guacho en unas declaraciones de estos días que decía que esto le hacía falta al pueblo venezolano o a Venezuela, que dependía principalmente de estos excedentes petroleros. Somos un país muy rico, Seir y Usuarios y Usuarias, tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, tenemos oro, tenemos coltán, tenemos una serie de minerales, tenemos el agua, que le hace falta al mundo ahorita, la tenemos nosotros en Venezuela. Pero hay mucha necesidad en la calle todavía. Tenemos el nuevo petróleo. A pesar de que parece una contradicción que un país tan rico siga teniendo tanta dificultad. Pero fíjate que... Y no todo está atribuido al bloqueo. No, claro, pero fíjate que a eso voy. Tenemos una potencialidad maravillosa, Seir y Usuarios y Usuarias, que hoy la están exponiendo y arranca hoy en el estado de La Guaira, que es la Fitben. La Fitben, la cantidad de recursos, que es el nuevo petróleo venezolano que nosotros tenemos, que no ha sido explotado como debería ser explotado y que generaría más recursos inclusive. Podría vivir el país del turismo. Debería vivir el país del turismo, porque tenemos las mejores playas de todo el mundo. Un tema interesante, diputado. Ese nuevo modelo económico productivo hacia donde debe enrumbarse el país después de la pausa, si le parece. Tenemos que hacer un alto en la información. En esta parte del programa nos acompaña el diputado Jesús Santander, diputado de la Asamblea Nacional por Podemos. Hablamos, bueno, de las dificultades que atraviesa el país. Así. Procuramos ser sinceros. Nuestra opción aquí no es tendenciosa, todo lo contrario, es buscar la realidad de diputados siempre frente a la gente que nos ve y que exige que seamos transparentes, equilibrados. Y la de ustedes, por supuesto, de ser transparentes en la medida de lo posible, sin dejar a un lado su posición política, por supuesto, sino admitir las cosas que no se están haciendo bien y proponer para que las cosas se hagan mejor. 6.50, regresamos. Esta mañana, el nuevo modelo productivo económico para Venezuela suena mucho. Sonó también en el discurso de Elsie Rodríguez durante la presentación de la ley de presupuesto de 2022 en la Asamblea Nacional en días recientes. Y los gremios empresariales de Venezuela coinciden en que ya la renta petrolera no debe ser la única manera en que el país pueda sostenerse económicamente y sobre todo en la coyuntura mundial que ha generado la pandemia por COVID-19, las recesiones en todo el mundo. Considerar, por ejemplo, que Estados Unidos ya no es la primera economía del mundo, sino China. Y esta dinámica natural de la economía mundial, que incluye también a Venezuela con el tema de las sanciones, los bloqueos que se han generado para nuestro país, le ha hecho un poco más cuesta arriba a la población, más que al gobierno, sostenerse, sobrevivir. Y la lucha diaria por llevar el pan al hogar, ahorrar, y, bueno, comprar una casa, un carro, por ejemplo, para los estudiantes. Usted que está en la Comisión de Educación, diputado, ¿qué se viene haciendo para generar este nuevo modelo económico productivo desde la Asamblea Nacional y que no se quede solo en retórica? Sí, fíjate que estábamos hablando de que se está desarrollando ahorita la feedback y va a exponer las potencialidades, y que el turismo puede ser el nuevo petróleo que nosotros hemos esperado tanto para la generación de divisas en Venezuela. Adicionalmente a eso, bueno, te comentaba, hay unas leyes que se están desarrollando, la ley que ya fue aprobada, la ley de chamba juvenil, que es para los nuevos empleos. Las personas que se están graduando en este momento tengan la posibilidad y la obligación por ley de tener un empleo que le garantice por tener un ingreso, que eso no existía anteriormente. Y adicionalmente, y quiero hacerle un énfasis, tenemos dos leyes fundamentales. Una es la ley de los nuevos emprendimientos, que ya te lo dije en el segmento anterior, pero la otra ley es la ley de las zonas económicas especiales. Que por cierto, la Guaira tiene... Y arrancó por la propuesta de Nicolás Ernesto Maduro, el diputado de la Asamblea Nacional, que llevó la propuesta de la Guaira como una zona económica especial. Allí esa ley de zonas económicas especiales ya está haciendo, fue aprobada en primera discusión, está siendo debatida ahorita a lo largo y ancho del territorio nacional para una segunda discusión y su aprobación definitiva. Y que es lo que busca generar precisamente otras fuentes de ingresos al país que le garantice recibir divisas, que no sea la divisa netamente petrolera, que también es necesaria, porque Venezuela es un país petrolero y en este momento... Por tradición, además. Por tradición y porque tenemos las principales reservas comprobadas del mundo en cuanto a petróleo. Y nosotros nunca vamos a dejar de ser un país petrolero, pero ya con la experiencia que vivimos del bloqueo y estas medidas coercitivas que impidieron que Venezuela pudiera vender libremente su petróleo, hemos tenido que reinventarnos. Y en este caso, yo te comentaba en el corte que muchos empresarios que se quedaron hoy en Venezuela, que recibieron en su oportunidad dólares de Cadivi, en su momento los dólares de Cadivi, que eran los dólares donde muchos empresarios no vivían de la producción, sino de los dólares de Cadivi. Otros invirtieron esa plata que les dio Cadivi en modernización de sus equipos, de su maquinaria, y son estas grandes industrias y empresas que hoy están salvando, digamos, la patria desde el punto de vista económico. Y observamos también una federación de empresarios, que es Fede Cámara, que no está radicalizada a un sector de la población como el sector radical de la oposición, que se sienta con el gobierno. Observamos a Fede Naga que no está radicalizado con un sector de la oposición que quiere tumbar al gobierno como lo hicieron en su oportunidad, sentado ahorita con el Ministerio de Agricultura y Tierras y con el gobierno nacional, para poder motorizar y poner los intereses de la patria primero, antes de cualquier parcialidad política. Así somos en la Asamblea Nacional, Seir y Usuario y Usuario. Los diputados que están ahorita en la Asamblea Nacional, y hablo por mis colegas diputados opositores también, al igual que nosotros los diputados del bloque de la patria, estamos comprometidos con sacar este país adelante, con girar la rueda. Y en este sentido hemos aprobado prácticamente de manera unánime todas estas medidas y acciones que ha emprendido la Asamblea Nacional para apoyar al gobierno bolivariano y para apoyar a estos sectores productivos del país, para mejorar las condiciones económicas del país, ten la seguridad que va a ir creciendo, no vamos a vivir esa bonanza como la vivimos en oportunidades anteriores, por ahora, quizás la vivamos en un corto tiempo, ahí ya desde el punto de vista político, también el gobierno está haciendo las acciones necesarias con este diálogo entre los sectores radicales y extremistas de la oposición y los sectores del gobierno para entenderse y para poderle decir a las potencias del mundo, en este caso Estados Unidos, mira, ya deja en paz al pueblo venezolano, porque para qué le vas a quitar un millón de barriles de gasolina si ese millón de barriles de gasolina va a ser distribuido entre muchísimos opositores que están en esas colas de gasolina ahorita en otras partes del país, gracias a Dios en Caracas o en la Gran Caracas y en los estados centrales ya no están esas colas, pero hay otros estados del país donde existen las colas de gasolina y esa gasolina era necesaria para el pueblo venezolano sin distinguir si es chavista u opositor. También hemos emprendido y yo quiero hacer énfasis, seguir y usuario y usuaria, en el tema de la educación. Diputado, ¿le parece si esa parte la dejamos cuando regresemos? Tenemos que hacer un corte obligatorio. Porque son las 7 de la mañana, en punto, a esta hora hacemos un corte obligatorio que nos pide máster. Vamos a la pausa, seguimos conversando con el diputado Jesús Santander. Hablamos de la... ...sector privado, que por eso que te digo, importantísimo, quiero agradecer aquí a, si puede hacer la cuña, a Cerámica Escarabó, que nos donó la cerámica, a Venezolana de Pintura, que nos donó la pintura y hemos recuperado esta aldea universitaria que le brinda posibilidad a los estudiantes de allí en graduarse de periodistas, en graduarse de abogados, hay dos carreras que estamos y queremos reactivar con el apoyo de PDVSA y la petroquímica Pekibén, que es ingeniería en hidrocarburos y la carrera de ingeniería en petróleo, para que la población del sur de Valencia en esta oportunidad puedan tener el acceso a estas carreras que van a ser productivas para lo que viene el desarrollo de la patria. En este momento, el día jueves y viernes voy a ir para el estado Zulia porque esta se replicó a nivel nacional gracias a la participación en diferentes medios de comunicación que me dieron la oportunidad de exponer este programa de recuperación de estas instituciones educativas y nos vamos a ir con el alcalde Jorge Nava en el municipio Miranda, eso es los puertos de Alta Gracia, en el estado Zulia, y allí vamos a recuperar Rafael María Varal, una universidad que está allí un núcleo y vamos a arrancar el día jueves con la primera piedra, allí yo los voy a apoyar, apalancar para que la misma comunidad junto con su alcalde y junto con todas las instituciones, en este caso Pekibén, puedan arrancar la recuperación y poner esa universidad linda y bella, el gobierno nacional lo está haciendo con la Universidad Central de Venezuela, tuviste todos los espacios que se han recuperado de una institución que tiene tantos años y que es patrimonio inmaterial de la humanidad como es la Universidad Central de Venezuela, también los institutos tecnológicos, y bueno, y esto se ha ido multiplicando a tal sentido que también las escuelas están pidiendo su granito de arena, una gota de amor para la escuela, arrancó el gobierno nacional, pero hace falta un poquito más, un granito de arena más, le pido por acá a la ministra de Educación Universitaria, a Tibisay Lucena, a la ministra de Educación, a que le dediquemos un poquito más de cariño a estas instituciones educativas, ya que arrancamos las clases presenciales gracias a las políticas del presidente Nicolás Maduro que ha vacunado a la población docente, a la población que hace vida en las escuelas y en las universidades, y al sector de los estudiantes y los universitarios. Hoy en Venezuela se están vacunando los niños mayores de dos años, ya las vacunas están garantizadas para toda la población al 100%, y ya comenzaron a llevar los refuerzos del Sputnik Light, que es el refuerzo que ameritamos por estas nuevas variantes que vienen llegando a Venezuela, pero ya es un hecho, una realidad que venimos a la presencialidad en las escuelas, en los liceos, en las universidades, y yo sí les pido un compromiso, no solamente a las instituciones, en este caso el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Educación, para que le echemos mayor énfasis a estas tareas, sino también a los alcaldes y gobernadores, chavistas o opositores, para que en sus municipios y en sus estados hagan lo que está haciendo el gobernador Rafael Lacaba, que es recuperando estas instituciones educativas, con los pocos recursos que tienen, pero con las alcaldías y con las comunidades, que la comunidad no pide mucho, sino la oportunidad de recuperar esos espacios, que al final ahí están los hijos e hijas de estas personas que habitan en las comunidades. Hay varios comentarios de la audiencia, voy a comenzar con Gilberto Velázquez, dice, pregúntale al invitado, ¿por qué se ven en las principales avenidas de Valencia, ya que usted habla de Carabobo y otros municipios, el alumbrado público encendido a plena luz del día, ¿por qué no se cuida esa inversión, se malgasta la vida útil de las lámparas y bombillos? Bueno, le voy a llevar esa inquietud al alcalde Jesús Alejandro Amaro y al gobernador Rafael Lacaba. Otro comentario, Ramón Ramos dice, ¿qué están haciendo para que los estudiantes vuelvan a los estudios, a las aulas supongo, bueno, a los estudios en general? Muchos abandonaron para poder sobrevivir y ayudar a sus familias. Pero se ha incrementado la matrícula, se ha incrementado la matrícula universitaria, hoy está garantizado el 100% de los cupos universitarios, sí, bueno, tú eres muy joven, pero hay unas luchas de los estudiantes de toda la vida donde no tenían cupos en las universidades, hoy en día el 100% el Ministerio de Educación Universitaria y el Senado de Educación Nacional de Universidades ha garantizado que lo tengan en las universidades. Y se ha incrementado porque mucha gente ha venido, bien sea por el Plan Vuelta a la Patria o por sus recursos propios, ha vuelto a su patria y han ingresado a sus diferentes carreras donde estaban cursando y han tenido la oportunidad de acceder, por ejemplo, y te puedo hablar, el caso de la Misión Sucre. La Misión Sucre es una universidad que está yendo, que está en cada una de las comunidades y tiene un incremento en sus matrículas, al igual que la Universidad Bolivariana de Venezuela, al igual que la UNEFA, y se ha venido incrementando la matrícula en este sentido. Hay varios comentarios, en esta parte, diputado, con todo respeto le pediría respuestas un poco más cortas para poder leer varios. Le escribe, Cobraco dice, arroba primera página, el diputado, 20 años de excusa chavistas, ahora las sanciones, pero antes la guerra económica. Resultado, la destrucción total del país, hambre y desconsuelo generalizado, niños en la calle y gente comiendo de la basura. ¿Qué le responde? Bueno, lo mismo el radicalismo, yo más bien no estoy excusándome con eso, estoy diciendo que tenemos que apalancar y el desarrollo, pero bueno, cada quien tiene sus opiniones. Sí, bueno, y son respetables. Entonces, hay otro comentario, Víctor Rodríguez escribe, dígale al invitado que vaya al Estado Sucre para que vea cómo destrozaron la universidad y está al frente de una alcaldía. Víctor Rodríguez escribe. Bueno, que me inviten y voy para allá. Voy para Zulia el jueves y viernes y bueno, cuando me inviten a Sucre, ahí está el almirante Pinto que ganó la gobernación, es un hombre que donde se ha desempeñado ha tenido éxito en su gestión y me imagino que en Sucre no va a ser diferente. Ramón Ramos le escribe, ¿están preparadas las universidades para la presencialidad? ¿Cómo están los servicios estudiantiles, comedor, transporte? Bueno, estamos metiéndole pulmón y te estoy diciendo que no solamente ya depende de dejarle la pelota al gobierno. Nosotros estamos trabajando y queremos llevar este modelo para la recuperación completa de las diferentes áreas, no solamente el gobierno, sino también los diputados. Nosotros fuimos electos y hay una brigada que llamó el presidente Nicolás Maduro 256 para que estuviésemos en la calle y, por ejemplo, en el caso, y rapidito acá, en el caso nuestro de los trabajos que venimos realizando en la Subcomisión de Educación Universitaria, hay diputados opositores que están trabajando de la mano con nosotros en todas estas áreas para la recuperación. Hay diputados de oposición que están en la central metidos con el Ministerio de Educación Universitaria en esta recuperación también. Bueno, que eso no debería ser noticias, debería ser lo natural. Es lo normal. Es lo normal, exacto. Juan Díaz escribe, a este diputado se le olvida que los que llevan 20 años desgobernando el país son ellos y aún siguen culpando el bloqueo, cara de tabla, le dicen diputados. Insisten con el tema del bloqueo porque parece que ha sido... Bueno, no parece. Fue así en algún momento como que la excusa, digamos, para tapar algunas cosas que no se estaban haciendo bien. Por eso es que yo arranqué que sonará trillado, dije yo. Pero es una realidad palpable. De hecho, usted revisa las informaciones que publican los Estados Unidos. Un millón de barriles se secuestraron, se robaron y vendieron que venían para el pueblo venezolano de gasolina y se lo llevaron a Estados Unidos y lo vendieron. O sea, es una realidad que no se puede esconder. Claro. Un último comentario para ir cerrando la entrevista. Naufrago 27, su invitado. Ustedes hablan mucho, pero hacen poco. Si los venezolanos pagamos todo lo que compramos en dólares, ¿por qué los sueldos y los salarios de los venezolanos no son en dólares? También, si es bueno para la pava, también es bueno para el pavito. ¿O no le conviene? Bueno, yo te estoy diciendo que mi apreciación y mi sugerencia de Jesús Santander es que los educadores y el personal de salud y el personal de seguridad de policía tienen que ser los mejores pagados de Venezuela. Yo creo que el país conciente el tema salarial es fundamental. Ahora faltan las manos a la obra para que comiencen a trabajar sobre este tema. Vamos a la recuperación económica. Yo tengo fe y esperanza de que vamos a salir adelante. Ya está demostrado que con el bloqueo y las medidas coercitivas el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sobrellevado ese bloqueo y esa medida coercitiva y ha enrumbado el país hacia lo que hoy vamos a tener un crecimiento económico serio y responsable y estoy seguro porque lo observé en el presupuesto que hizo público nuestra vicepresidenta ejecutiva, Edson Rodríguez. Gracias por su tiempo, diputado. Bueno, sí, gracias a ti. Por venir a Globovisión. Jesús Santander, diputado de la Asamblea Nacional por Podemos y vicepresidente de la Subcomisión de Educación Universitaria, entre otras responsabilidades. Hablamos de la realidad de nuestro país, de su perspectiva, por supuesto, y colocamos sobre la mesa el debate para que ustedes puedan hacer...